El gusto, el gusto de las doce Señores, pa' que que ustedes empiezan a hablar de que está soleado Pa' que? Arranco a llorar de nuevo Personalmente dije, no voy a decir nada para no azarar Si, si, Dolphy dice, no voy a decir nada para no azarar, verdad? Entonces, ahí viene Catherine Ay, un día aparentemente desoleado Yo no voy a hablar nada, le voy a contar algo que me pasó ayer A mi me pasa de todo Como es natural Se le transfirió No, Catherine vino con eso de fábrica No, ella vino así Este programa tiene un imán, paja la loco Señores, ayer yo fui a mi cita del pasaporte Que gracias a Dios, todo fluyó Un aplauso, por fin Gracias, gracias Lo parimos ese pasaporte Dios mío No me lo han entregado, pero ya la cita me metió Ah, bien, de aquí a diciembre, olvídate No la pongas tan lejos Se va a quedar Oye, el cuento es que todo el mundo fluye y todo el mundo contento Vamos a salir de aquí con la cita, vamos a entregar los papeles, todo va a fluir, chévere Catherine, dígame, estivo, yo contenta No se cayó el sistema cuando yo entré Ella es el azar Llega el sistema y la muchacha me dice, Catherine, tranquila Ya, todo fluye, ya llegó el sistema, vamos a regresar los datos Entonces fue la luz Y no había, no había inversor, no había nada Una planta Sí, yo tenía, yo tenía así, los ovarios se me subieron para el cerebro Oye, qué bonito Qué belleza Qué linda Qué linda Qué linda Que eran varios pasapolar Por eso hemos llegado a esta conclusión Y por eso queremos hablar con ustedes, nuestros oyentes Y hablar De vainas que nada más me pasan a mí ¿Por qué será, carraquillo, que cuando usted está en la fila de un banco Y usted tiene media hora ahí esperando en esa fila Cuando usted está adelante y le toca al próximo, dicen, un segundito Ramón, Ramón Quesada Ramón Quesada Entonces se llega con una Allá viene Ramón Quesada, después que lo llaman tres veces Y dice, ah, yo, hermano, con un bulto De un bulto lleno de depósito Lleno de depósito de la oficina que le mandaron Juan Carlos Qué monedita Sí, sí ¿Por qué será que cuando usted tenga un cajero Hay un cobrador con siete tarjetas Y usted le dice, hermano, después que usted haga tres transacciones Vuelve y póngase en el final de la fila Y vuelva Dice, hermano, llevo mi turno No, pero hay otro caso Hay gente que le hacen berrinches Sí, sí Hay otro caso en ese mismo orden Cuando tú ya vas, ya te van a llamar Llega una mujer embarazada Sí, exacto Bueno, ya También vamos Que ya van a atender a Ramón Quesada Después llega un señor Después llega un señor De ochenta y pico de años Deje pasar el señor Después llega una persona menos válida Déjelo pasar a él también Sí, pero hasta cuándo es que hoy voy a hacer Sí, porque tú Tú te cuestiones El nivel de inconsciencia tuyo Sí, porque tú quieres ser Tú quieres ser Sí, pero Sí, pero En los cajeros también hay mala suerte Estilo Katherine De que está Tres gente Cobraron su cosa Tú muestras tu carjeta No tiene dinero O se trata la tarjeta ¿Sabes qué? A mí me pasa mucho Yo voy mucho al supermercado Cosas que nada más me pasan a mí Cosas que nada más me pasan a mí Yo voy mucho al supermercado Y por lo general Siempre me toca Cambio de turno y cuadro Andale Ahí, ya Ahí, ya Déjame un segundito Que es mi hora de almuerzo Pero a Zarosa Cóbrame Yo me tengo que ir también Yo también como Así no Déjame cuadrar Así no Férese que estoy cuadrando ¿Sabes que yo? Yo no sé de dónde a mí me salió Sé asesor de barbería Yo voy Yo voy a pelarme Estoy colbejufeo Y voy por aquí Palabra de viejo colbejufeo Colbejufeo Una colbeja fea Y iba para una boda Esa noche Y el tipo El balbero Acostumbrado Pican Está en Estados Unidos Ahora Coge un peine Y dice No, coge el otro peine El número dos Yo sé de peine Cuando me lo pasó Me guayó guayado Que tuve que pelarme a caco Cosas que nada más me pasan a mí Tú eres balbero Yo soy balbero Buenas Él es el que me sabe pelar Buenas Yo vi en el tren de Nueva York Y vi a esta mujer Como embarazada Y agarrando se le paga En la parada Y yo muy Caballero Le digo Venga Siéntese aquí ¿Y quién le ha dicho a usted Que yo tengo que sentarme? Yo le he pedido Sí Y yo sé Esos son vainas Que nada más te pasan a ti Caballero Bueno Un tío de Carmen Un tío de Carmen Sentado así Y llega una mujer Y llega una mujer a la guagua Le dice Ay pero aquí no hay caballero Y dice caballero Ay lo que no es así Lo que no hay asiento Hay una canción Lo que no hay asiento Normalito Señores Cosas que nada más me pasan a mí Dolphy Bueno Señores A mí es que nada más me pasan cosas Digo dos de la tuya No no Dí la tuya Por ejemplo El martes No bueno Esa no Esa no la vamos a decir Le voy a contar eso Porque eso nada más me pasa a mí Y yo iba a caer en ese mismo gancho Hay un charco Verdad El charco Urbano Está pasando Un carrito Chiquitico Pasa Cruza perfectamente Alante de medio carro Va uno Va al otro Voy yo atrás El de adelante se queda El de atrás se queda Cuando yo voy a echar para atrás Una platanera atrás de mí Se quedaron dos Se quedó el de atrás Y por supuesto A los tres minutos El carro mío hizo Para 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 Y yo No 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 Se fue llenando Se fue llenando el mofle de agua Oh no El mofle Oh no no Hasta la transmisión Me dormí la da casi por ahí El agua ya Mira Yo voy a ese charco Viviendo por ese mofle Como si fuera un calimete Porque le dio tiempo Allí en hace Me decían Y que Baje el vidrio Baje el vidrio Y yo No no puedo Yo voy a ese charco Y me devolví Dolby me llama Yo allí sentado Y Dolby me llamo Me dice Eh Loco Don Juan Carlos Está bien Dolby Nosotros resolvemos Y yo No 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 Necesito ayuda Te estoy quedado Y yo No pero tranquila Dolby Nosotros resolvemos Y dice Yo te preguntaba a ti Que si te vas a resolver Yo te estoy diciendo Que necesito ayuda Y yo En que te puedo ayudar Dolby Dice Y ahora si No se en que tu me puedes ayudar Te estoy llamando Por lo menos Para que tu me digas A quien llamar Y bueno Déjame mandarte a Ale Ale el único hombre Ay hombre Ay si Ale Me imagino Hizo Nada Allá No no Él me ha acompañado No yo estoy aquí Porque tú no estés solo Pero ven No no Espera Porque yo no me voy a mojar Él no se va a mojar Todo asoleado como ahorita Sí Lo lavaste Se pone así Ahora Yo ya me pago en Fran Abrilla Ahorita Lo voy a llamar Para que no vaya Y cuando tú lavas el carro Y pase una paloma Con Dolores Tomacal Sí porque la paloma Este baila La que más cólico tiene Señores No pero la paloma De aquí son especiales Porque tienen una puntería También Hermana Mire todo Todo el área verde Y calle que hay Y usted pasa volando Yo me quedo mirándolo Para arriba Así le digo República Dominicana 48 mil kilómetros cuadrados Santo Domingo Dividido en cuatro provincias Estamos aquí En los restauradores Aquí Es una casa De mil metros Y tú vienes Embarrame a mi jefe Buenas Eso es terrible Buenas Yo quiero yo A los palcos Cosas que nada más Te pasan a ti Cosas que nada me pasan a mí Me entro Un puñito extra Que yo no lo estaba esperando Compuerto dentro del carro Y el carro dice Oh Es que estaba Un malo chico A ver que los carros Los carros vienen con sensores Ni se cuenta Cuarto el carro Ni se habla de dinero En carro Ni diga que lo va a vender Ni cortante Que bueno Yo lo voy a Señores Es verdad Eso Cuando tú dices Voy a vender un carro Aunque sea un motorcito Te trae Un palito Te trae Aunque sea un motor Se trae Pum Cosa que me pasan a mí Tú sabes que yo Muchas veces tiro Y no pienso Entonces yo Yo por varias ocasiones He estado con un amigo En sitio Y veo que entra un muchacho Y veo que entra un muchacho Y digo Bárbaro Recojan que llegó la mía Viste lo que sé Mi esposo Y digo Wow No 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 Yo estaba en un centro comercial Y mi novio me estaba esperando Yo lo llamo Ah si Ok Ya está Está por allá Cuando voy llegando Un señor está al lado de él Pero el señor como que no se dio cuenta Que yo estaba hablando por teléfono con él Entonces el señor Que diablo Dios mío Esa mujer que viene ahí Se daña el compresor El viejo Pero para gente Cuando yo llego Me voy para el lado Y le doy un besito El señor se quedó Ah Claro A mí me pasa Yo estaba comiendo Fino Yo te lo dije Yo te lo dije Antes de que yo llegara Buenas Buenas tardes Buenas Oye Tú Llega hasta la funeraria Y que ya haya Otro muerto Y tú turbado no sepa Y tú Wow Tú estás mirando un muerto Que no es el tuyo Esa me pasa Mira Don Miguel Don Miguel Don Miguel Don Miguel Tenía un señor Que cumplía en toda la Tenía dos horas Un velorio Allá adelante Saludando gente Y ese no era el muerto En el fuego Yo no veo ninguna La familia del muerto Lo grande que tú abrazas Tú da tu pesame Te sientas Y te sientes Y cuando viene A darte cuenta Tienes que esperar Que termine la misa Tú dices Oh oh Muy fuerte Es difícil Eso es Cosas que nada más Que pasan a mí Como que Saben que yo soy Rey del bullying Y en los resort Cuando yo tenía Menos edad que a la que tengo ahora Entendía que tú El que iba ahí Era gringo Y veo un señor grueso Con una tanga puesta Y me paro de frente Y digo Le digo Un padre Que está conmigo Pero la verdad Que la verdad Que todos americanos Me ponen de ridículo Porque mire ese viejo De crédito El tanga No, no Pero eso deberían prohibirlo Que ya yo Estuve haciendo crisis Con mi vaso en la mano Le digo Oye Me saben Deberían prohibirlo Porque eso casi Ese visionismo Coge ese viejo Y dale un palo Y el viejo se levanta Y dice Carlitos Sal del agua A ver Vamos Digo Habla español Vamos Vamos A ver Vamos Buenas Digo Ay español Cosa que me pasa a mí Ahí mismo Un funeral Yo de un puñito Equivocado ¿Cómo así? Sí Se pasa mucho Un puñito A otra familia Que no era la de muerto Te lo creo Porque es verdad Le caigo atrás Le digo No eran ustedes Los muertos A mí me pasó En un restaurante A un ballet parking Por darle 200 Le di 1000 Eso pasa Tú sabes Si la de 200 Y la de mi Todas las van calos Pero yo me di cuenta 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 Yo saco después Que digo yo 200 Como que falta Cuando yo vi Que se vale Oye Después yo Llegando Otro día Que veo Se vale Para alguien Que me dice Pichalo Ese ciego Bueno Digo no Obligado Me llevaron 5 parqueados Tú sabes Los ataques De nervios Son traicioneros Yo tengo un amigo Que le fue a dar un pez A una gente Y le dijo Muchas felicidades Ay Dios mío Ay Dios mío ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas a nuestros amigos De TV Que tienen que decirle Algo muy importante De decirle a nuestros amigos De TV De decirle a nuestros amigos De TV Que ella Que muchísimas gracias Por retransmitir El gusto de las 12 Para todo Estados Unidos Yo sé que ustedes quieren quedarse A las dos horas con nosotros Pero usted puede hacerlo Porque estamos en La Roca 91.7 FM También estamos en Televisión En Vega TV Estamos en Dominica Network Y puede conectarse En nuestro canal de YouTube El gusto de las 12 Recuerde que está Un regalito Como las gallinas Buscando apoyo Señores Cosas que solamente Me pasan a mí Ese fue nuestro tema Hasta ahora En el gusto de las 12 Pero Hoy tenemos música Música de la buena Música de la buena Nuestro gran amigo Se lo digo Después de la pausa Después de la pausa Que decía Hoy El viernes Coge salsa Sabroso El gusto El gusto de las 12 Música